Buenos días de filtros por la mañana Pues nada, me voy a poner a desayunar Que ahora lo enseñaré Y me pondré a hacer el pan Cuantito que termine la lavadora, la tenderé Y nada, recoger un poquito todo Porque hoy no voy a hacer de comer El Gordy está con la bici Y cuando venga me seguirá ayudando a limpiar Y nada, hoy es que vamos a comer algo de mi suegra Vamos a almorzar porque va a hacer una barbacoa Y yo no dije ayer que iba a llover Yo no sé dónde está la lluvia Pero mira, miremoslo por el lado positivo El viento ha parado Con lo poco que me gusta mi hirviento Pero bueno, os voy a enseñar el desayuno Y ahora hablamos Este es mi desayuno, ¿qué os parece? Mirad qué pintaza tiene el café del Starbucks Y hoy voy a hacer un parón Y en vez de manteca o mantequilla con queso y demás Y embutido Me voy a echar tocado Y lo voy a probar Porque supuestamente este era mío, ¿verdad? Y yo no lo he probado Y aquí Hay un ratoncito que sí lo ha probado Pero bueno, no pasa nada Es que ese ratoncito ya se ha comido el suyo Pero no pasa nada Mira, mira, parece una tarta de tres chocolates Pues nada, después de esto Como os acabo de decir Me pondré a recoger un poco Tendré la lavadora Y nos pondremos a hacer el pan Pues ya tengo por aquí todos los ingredientes preparados Para comenzar a hacer nuestro pan caserito Las medidas Vamos a tomarlas con un vaso de agua ¿Vale? Del que tengáis por casa Una cucharita grande de esta sopera Y una cucharita pequeña de café ¿Vale? Pues vamos a hacer un recordatorio de los ingredientes Vamos a necesitar cuatro vasos de harina Ya sabéis, harina de trigo, harina común Y si tenéis, y sois los vertudos Que habéis conseguido harina de fuerza Pues cuatro vasitos de harina de fuerza Yo en este caso Voy a usar harina de fuerza Porque en su día tuve suerte y la compré Vamos a utilizar también Una cucharita y media ¿Vale? De esta de aquí, de la de café De levadura seca Y si no tenéis levadura seca Y tenéis fresca Pues una pastilla de levadura fresca Vamos a necesitar también Una cucharita y media De azúcar Una cucharita de sal Y tres cucharadas soperas ¿Vale? De estas de las cremas De aceite de oliva Y agua templadita Que son unos 350 mililitros Que equivalen a un vaso y medio ¿Vale? Pues nada, vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer En un tazón, ¿vale? O en un plato hondo Vamos a usar un poquito de agua ¿Vale? Muy poquita agua Vamos a usar la levadura Y el azúcar Y lo vamos a mover ¿Vale? Con un batidor De varilla Manual O con una cucharita Hasta que se disuelva Por eso el agüita Tiene que estar templada Para que ayude A que se disuelva Lo dejamos unos minutitos Y ahora seguimos Bueno Ya tenemos por aquí Nuestra levadura disuelta Así que ahora vamos a añadir Los demás ingredientes Lo primero En un bol Vamos a echar el agua Nuestra levadura Que está aquí Muy bien Y aceite Y 4 o 5 cucharadas Yo le voy a echar 5 cucharadas De harina 1 2 3 4 Y 5 Pues nada Ahora con una cuchara Una paletita de madera Una metálica Un batidor Manual de varilla Lo vamos a mover ¿Vale? Y vamos a hacer que todo se integre Y que no queden grumitos Pues aquí ya no queda Ni un grumito ¿Vale? Está todo 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 integrado Ya tiene 3 huertas De más Así que lo vamos a tapar Con un pañito limpio Y lo vamos a dejar De 20 minutos A media hora Tapadito Hasta que se formen Burbujitas Y crezca de tamaño Ahí Pues nada Son las 10 Y media casi Pues nada Para las 11 Destapamos Y seguimos con la receta Casi las 11 Vamos a ver ¡Oh! Que bonito Que de burbujitas Pues nada Con una cucharita Movemos un poquito Mirad, mirad Que de burbujitas Y le vamos a añadir Unas cuantas cucharadas De harina Unas 3 o 4 cucharadas Movemos ¿Vale? Para que se integre Le echamos la sal Y seguimos añadiendole Poco a poco Y moviendo La harina Voy a añadirle primero Las 4 cucharaditas Y lo movemos Pues la harina Ya está integrada Esto ya tiene textura De masa Así que Ahora vamos a volcarla En la encimera Que ya la tengo Previamente limpia Le he echado harina Y os recomiendo Tener aquí Una montañita De harina Por si Tenéis que seguir agregando Pues ya la tenéis al lado Y no tenéis que andar Manchando los cacharros Ni nada Nos vamos a echar un poquito De aceite en las manos Y Amasamos 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 Y ahora os enseño Como nos queda Nuestra masita 11 y 10 Llevo 10 minutitos Amasando Esto ya está Perfecto Perfecto Le he echado un poquito De harina Por ahí debajito Para que no se me pegue Vale Y nada A darle mucho cariño Ay mis niños Tú tienes que crecer mucho ¿Verdad hijo? Pues nada Ahora lo vamos a tapar Con el mismo pañito limpio Y lo vamos a dejar Media horita Que yo creo que para 12 menos 20 Ya estaría nuestro pan Super super bonito Vamos Y super fermentadito Pues nada Venga Pórtate bien Y crece mucho No espérate 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 Que nos he enseñado El kit de la cuestión Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Madre mía Uy Que tierno está esto Uy 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 Pues nada Vamos a darle un poquito De harina Y a darle Dos o tres vuertecitas Uy que bonito Oirío Vale eso El diseño Y todo Es que tenía Este juego de cuchillo Vale que es nuevo Y se nota Que está Super afilado Eso Pla 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 Y mirad Un poquito de harina Y para el horno Ya sabéis Calor arriba y abajo 200 grados Unos 45 50 60 minutos Vale Entre los 45 60 minutos Pues nada Ahora os lo muestro Menos 20 Ay Ay madre mía Vamos a ponernos el guante Y vamos a abrirlo Es todo un misterio Esto quema como Vamos Un segundito Bueno vamos a destaparlo Vamos a mojar la maravilla Ay 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 Por Dios Madre mía Que bonito Lo voy a dejar unos minutitos más para que se doble por arriba Y ya está Ay 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 Qué bonito Bueno nada Tres minutitos lo hemos dejado Vamos a ver Madre mía Dios mío Qué cosa más bonita Esto es súper precioso Espérate Vamos a ponerlo aquí atrás Ay 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 Chiquillos Esto es Una maravilla Bueno Vamos Ustedes lo estáis viendo Qué bonito Qué Cosa Más Bonita Más salido Qué descubrimiento De verdad Que llevo unos pocos de días Yo no sé cuántos días sin hacer pan Y mirad Mirad Escuchad Escuchad Ay por Dios Esto tiene que tener una miga Bueno Para sal ahora mismo mantequilla Ay por Dios Bueno Todavía está calentita Pero voy a meterla aquí En mi bolsita de Bimber Lola Y ¡Tarán! Ay Qué bonito Te ha puesto ¡Oh! ¿Estáis escuchando eso? Tranquilidad Paz Madre mía Me quedaba aquí Hasta que me entrara frío Dios Y el día estaba Tormentado Tormentado Vamos Unas tormentas Lloviendo Y mirad Ay Qué alegría Ay Ay Ay